pero me está como 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 se trabó el estando ahora hola 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 ya estamos nuevamente en coplay y coplay le llevamos sana diversión como que de sana la pupusa es el de loco de atún y de ajo de allí debajo atún y loco cuáles son sus favoritas marías y la suya para usted no hay ahí está ahí está ese bello es el corazón el nene acompañado con usted no no yo digo que el nene igual así el viejo de lo que caiga come no lo estoy diciendo en un sentido malo como la gente de lo que caiga no hombre no hombre como van a que hay hostia ay dios mío usted como que fuera palo de estos be mira ya y qué pasó y ese ramón a dónde andaba esa manita dios mío este ramón y porque usted le estaba queriendo tocar una cosita al y que son esas cosas pues y que son esas cosas pues y que son esas cosas pues así una navaja nueva le ha tiene navaja pues yo no hay no la perdí hay en la que me huevió a mí no la perdí no la perdí dos días pasó dos días te robó ay maria que puchito como sabe dos navajas dos navajas no Pedro navajas fui a con la Ramón ya me quitó la hoja de mi navaja no estoy volando yo Ramón en la hamaca la haber dejado ah ya la haber dejado otra ya la haber dejado otra sigamos mejor remover ahorita no veo la otra cartera si lo tengo una vez más a estas bichas no les ha ido mal no les ha ido mal a estas bichas no les ha ido bien no no les ha ido bien amiga Graciela mire pues allí están las metadas el menjurre de las pupas yo sé que a sus papas se les van a entojar y haganlas para su papas yo voy a ver cuál es la hora de río de un hueso hecha de maseca hecha de maseca como aprovechando la ayuda del pez eso si nosotros se las estamos dando pero no respondemos por empachos no si ustedes prueben que vaya en rutita de la jodilla tripa nuestro estómago está a prueba ya están a prueba de punches seco de punches medio crudo cocido ¿sabes qué? ¿por qué es la pinta en el hueso? en los huesos en los huesos anda aquí el chongarrito va a aprovechar la maseca vaya de ajo papa yo quiero de ajo y de como se llama la película de Sony la tenemos allá a media la de Sony saludo para la Sony no hombre de Loroca me cayó un whatsapp lo voy a responder gracias a usted si porque puede hacer algún suscriptor ahí que lo mande un saludo si saludo ahí para mi amiga Petra Herrero que siempre está pendiente de nosotros mira el video que usted me mandó que mandaba la amiga ah por cierto ella me dijo que se lo mandara y el mensaje también ahí le cayó amiga mira que le iba a probar una yo pero la vamos a medio sovaqueada la sovaqueada no te vas a comer una de ajo bien está bien está bien está bien vamos a hacer una pequeña oración si terminen ahí amor ya todavía está temprano no hombre ahorita hay que ganar si a esa ya es lo que es el juego usted es mi loca yo aquí estoy es mi loca ay Ramón se alegre hasta la colita mene mira pues a mi me gusta que el quesillo vaya hasta por fuera a mi me llega ese plantel yo cuando llego a una antes cuando íbamos a comer pupusas ajá estas las apartaban porque esto todo quemado esta 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 y esta quiero yo las que estaban así ve y por joder no las vendían 4 suficiente guardalas mejor le pongo nada que paso va le pusieron otra no le dijo yo 4 suficiente y después me la dan aquí la guardó rey rey haga la oración pequeña para que vaya vaya así de que ante todo agradecer a dios por estos alimentos y agradecer a la muchachas también que yo sé que no les ha ido fácil porque estas son no no ya están No lo han echado en plancha, porque con plancha no hay. No hay plancha. Ya con una plancha grande. ¿Por qué no ha comprado una, nene? No tengo para comprar una. Entonces, este comalito, él las ha llevado a candangas. Ajá, se las ha llevado a Río. Pero yo las felicito por el trabajo que han hecho allí. Sí, ya las llevaron a candangas. Bueno, así es que nos vamos a encuminar a Dios, vamos a darles gracias por estos alimentos, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por estos alimentos que has hecho llegar hasta nuestras manos. Bendito seas, Señor Jesús, porque tú has permitido de tu santa voluntad, esta divina providencia, Señor, transformada en estos alimentos que son de vital energía para nuestro cuerpo. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas a las familias necesitadas que no tienen alimentos. Te pedimos que le lleves, Señor Jesús, el pan de cada día. Bendice, Señor, las manos de quienes prepararon estos alimentos. Y bendice nuestros estómagos que van a recibir estas proteínas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo y Amado Jesucristo, en el Dios y de mi Reina, por los siglos y los siglos. Amén. En nombre del Padre y de los siglos. Amén. Buen provecho. Saldo, saldo. Este es de Loroca, mire. Este es de Loroca. Aquí se le ve en el quesillo, mire. En el quesillo se le ve que es de Loroca. Quiero ver, póngamelo aquí. Póngame. Hoy ya viven. Hoy ya viven. Ahí por ahí colócamela a usted. Gracias. Es nada más y más, nada menos que para usted, mire. ¿Para mí va? No, pues hoy sí. Hoy sí están mandando a planchar. Mire lo que dejó de un tapaderazo, mire. ¿Quién? De Loroca. De un tapaderazo. De un cucharazo. De un cucharazo. De un cucharazo. Ah. ¿A dónde me voy a dejar subir? Ah. El bocadito que tenía. Sí. Mire, pues, rándelo. ¿Cuánto te comes de esas así, René? Te volteas a las cinco. Tomás, va a voltear. En el comas, sí las volteo. Yo no como cuatro. Fíjense que no. ¿Cómo está el atún? La de atún. La de atún. Y. Y. Pura carnita de pollito. Sí, es que así se siente con tortura de pollo. Bueno, Ramón no la come bien. Él las abre y le va comiendo todo ahí adentro. Sí, él bota el bagazo, fin. Él es parejito. Sí. Bien atotopostados, el hijo de Lule. Claro que no sé. ¿Cómo que se ve? Tampoco, va. Igual un audio que ha mandado a Gallardo. Hay que señalar, pues. Que aún no hay que... Ah, no. Yo soy el chile. No, ah. Esto no fue el audio que yo te mandé a Cuba. Te lo mandábamos. Un audio, un audio. Es que audio le mandábamos la vez pasada que andábamos pecando con Rorro, va. A la Mari. A la Mari. Ah, eso no. Oh, chica. No, no la digo fácil. No mucha. Rene, que si va a ir a buscarlo. A nosotros. Que yo voy a ir a lograr también. No, Rene, que ya no... Ay, el segundo fácil era. No, no. No, y gracias, que aquí hicimos. Ey, yo quiero ir a pescar. Ey, vamos a pescar, pues. Quiero ir. Pero quiero ir y amaldirme con usted para que hagamos algo ordenado. Pero no lleva... Empieza hacia dónde. Una piedra por aquí. En las piedras que ya están volteadas, le da vueltas. Ey, ¿para qué no vamos a pescar y las que agarremos las hacemos pupusas en el río? Ajá. Agarrar los chacalines y hacer las pupusas. En el río. En el río. Solo llevar los ajos, la hierbabuena, lo que le echan todos los minjures. Y hacerlas en el río. Bueno, a ver, le pueden parquear su horrendo. ¡Tudo! 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 Hasta hoy estoy hirviendo, pero usted me está viendo ver todo eso, oiga. Tóxico, cizañoso. Él no me invita porque tiene un motivo. ¿Prefieres a Ramón? ¿Prefieres a Ramón en vez de llevarme a mi hijo? Fierran que este Ramón como es de buzo. Cinco pesos que andaba yo, se me mojaron en el chorro. Lo pongo a secar, apedrada me lo agarraron con otro bicho. Queriendomelo hacer pedazos, sí. Apedrada me lo agarraron. ¿Cómo va a hacer el cabo usted agarra? No hombre, yo, para de la tira allí. No, dejaban para allá. Garrobo. ¿Qué comete en la pantalla? Ahí, hallamos un garrobo bajito, como era en todo este palo. Y no lo agarraron. Era así de los verdes. ¿Cómo así estaba? ¿Por qué no lo agarraron Juan? Nosotros no agarramos animales silvestres. Nos cuidamos. Sí, nosotros estamos cuidando la naturaleza. ¿A qué edad? Viera, qué garrobo. Más grande de los que agarramos. ¿Cuándo fue que dijiste que lo iban a ir a la tira? Nos cuidamos la naturaleza. Más grande de los que agarramos. Esa de atún. ¿Están buenas? Están buenas pero... Hasta el día no quedó con mañeos. No, a mí me gustan. Pero el toquecito de la maseca no es como el de propio. Sí, 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 sí. Bueno, agradecerle ahí a todos los amigos suscriptores que estoy en los pendientes de El Salvador. Play. Play va. Estamos en el play. ¿Deja que el play? Y démosle play porque si le damos play, comemos más con el play. El nene yo no sé que le está pasando. No, pero está todo como atorado. ¿Tiene el rimerito y áminos? Sí. Ese nene, sinceramente, ¿cuántas tortillas vuela este cipote? Cuatro, le doy. ¿Y este aborillito? ¿Le da porque no la deja sin comer? Ya me pasa. Ah, pues no. Gracias a todos los amigos suscriptores. Ahí es lo que estuvieron pendientes de nosotros. Nos vamos a pasar a retirar y yo creo que lo vamos a ver en el... Próximo. ¡La próxima serie! ¡Ay! Perdón. La próxima serie. ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!